El proceso de residencia permanente queda en pausa por dos meses, pero podría excederse. Trump aclara que suspenderá la green card y no las visas de trabajo temporal. El presidente Donald Trump precisó que su orden ejecutiva para suspender la inmigración a Estados Unidos solo aplicará a las personas que buscan la residencia permanente o green card, que durará 60 días y no afectará a los programas de visa de trabajo temporal. La noche del lunes, el presidente Trump escribió un mensaje en Twitter que hacía suponer que el mandatario suspendería toda la inmigración al país de forma temporal. Sin embargo, aclaró que el decreto será solo en los procesos de residencia permanente y que después, en dos meses, revisará si el periodo se extiende. Según Trump, la medida está encaminada a proteger a los trabajadores estadounidenses y con la intención de tener un impacto positivo en la economía. Sin embargo, los analistas y críticos dejan en claro que se trata de una estrategia para avanzar en su política racista y anti-inmigrante. Vanessa Vázquez, Informativo New York.